¿Qué es el Centro de Innovación Robótica? Yo estoy en inteligencia artificial en Bremen, al norte de Alemania. Aquí estoy con mi robota Aila, que construimos hace un par de años. Tiene dos años de edad, que me parece quizás un poquito mayor. En 2006 ya creamos el Centro de Investigación. Ya vemos a lo mejor unas 20 personas y hoy en día, como decía, somos unos 100 investigadores, 120 personas en total. La mayoría son informáticos, porque estamos asociados a la Facultad de Informática. Hay ingenieros electrónicos, como yo, unos cuantos ingenieros de control. Hay físicos, hay biólogos, hay matemáticos. Son bastante multidisciplinares, porque la robótica es un tema muy multidisciplinar. Y aparte también somos muy internacionales. Tenemos muchísimas nacionalidades, coreanos, italianos, franceses. Y puedo dar los consejos, desde mi punto de vista, para la carrera profesional o académica. Sería una pasión por lo que haces. Está muy de moda. Y últimamente hay mucho escrito sobre el tema. O al menos a mí me llegan muchas cosas. He estado en contacto con alguna gente, con alguna gente muy intraniable o muy carismática, que hablan de la pasión que le ponen al trabajo. Y es lo que les lleva adelante o lo que les ha llevado al éxito, o al menos a estar contentos con lo que hacen. Éxito, por supuesto, se pide dependiendo de los valores que tengas. Y por ese sentido diría que hay pasión, que pongáis pasión, que ponga todo el mundo pasión en lo que hacen, en el trabajo, porque al fin y al cabo tienes que estar trabajando muchas horas al día, o ocho horas al día por lo menos. Y si te gusta lo que haces, pues mucho mejor. Puedes ir al trabajo cada día sin problemas.